¿Cómo pudiste hacer esto, no puedo? Amiga, espérate, tranquila, ¿estás bien? Tranquila, respira ¡Mi bebé! ¿Cómo pudiste? Regáñate, hay que hablarlo, ¿sí? Llegó la hora del show comenzar Antes que todo te voy a presentar Una persona que sí es real Un, dos, tres Es Diego Moreno Exponiendo y fiel es Diego Moreno Te cayó en la ley desde lejos No te hagas güey Que te va, revisa el celular, lar, lar Es Diego Moreno Exponiendo y fiel es Diego Moreno Te cayó en la ley desde lejos No te hagas güey Que te va, revisa el celular, lar, lar Este show si es real No se le pagan a ti pa' que venga a actuar Como el Iper Rodríguez que ya tiene un plan Las envidiosas se iban a tener que aguantar ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Te revisa el celular Si dice que eres fiel ¿Por qué empiezas a temblar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los mensajes de Instagram De Diego Moreno Ninguno se va a escapar ¿Y qué pasó? ¿Nosotras? Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su serie favorita Exponiendo Infieles Para los que no me conocen Mi nombre es Diego Moreno Aquí les va a estar apareciendo mi Instagram Mi TikTok, mi Facebook Todas las cosas para que vayan a seguirme Y pues bueno Volvimos aquí a este pueblo Porque un montón de infieles He venido con esta como 4 o 5 veces Y hay un montón de parejas Y bueno Hoy tuvimos una pareja que si era fiel Felicidades Pero bueno Pues andamos aquí Ya grabamos unas parejas Vamos a ir a ver si podemos grabar más Y seguir premiando la fidelidad O seguir descubriendo infidelidad Si tú te quieres enterar de todo El chisme Quédate hasta el final de este video Para que no te pierdas nada Acompáñenme Graben porque uno nunca sabe ¿Son pareja? No, son mis hijos ¿Sí? ¿No tienes novia? No Amigos Son pareja ¿Cómo no? Casi te arranca la lengua Yo vi que te la estiró Cuando te la soltó Hasta acá me salpicó Mira ¿No? ¿No quieren jugar? Andan infragantes Eres la amante Ay amiga Virgen Santa Debes Ve a que te pongan la cruz Córrele Amigo ¿No es un pareja? Sí Sí Pues mira Amiga ya casi le metes el pie Ay ¿Cómo crees? No ya Ya me hiciste que me diera vergüenza ¿Por qué? Eres infiel No, claro que no ¿Ya fuiste a que te pusieran la ceniza? No, todavía Apenas vamos No soy católica No te creas No es cierto Te van a ver aquí a nivel internacional Tú dice Y ahorita yo voy a ir Sí Ahorita voy a ir Es que Y avientarte el credo ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Cinco años Cinco años Cinco años y ocho meses Amiga Amiga ¿Y cómo se han aguantado tanto tiempo? Pues sabes La lealtad La sensibilidad Confianza Seguridad Sí ¿Se han revisado el teléfono alguna vez? Pues alguna que otra vez sí ¿Cuándo fue la última vez que se lo revisas? Uy no, ya tiene muchísimo Uy ya te están mandando Whatsapp ¿Y tú cuándo fue la última vez que se lo revisas? Solo se lo he revisado una vez ¿En todo ese tiempo? Sí Sí, es que la verdad Pues no me gusta hacer eso Siento que es como meterte mucho ahí En cosas que no Que no quieres buscar lo que no quieres encontrar Exactamente O sea, digo, ¿para qué? Ok, perfecto Cinco años Pues mira, como yo creo que se aventaba en el chisme desde aquí hasta allá Más o menos Nos tapaba el arbolito Y por más lejos que estuvieron y se escaparon, mira Lo que pasa es que yo les ando ofreciendo 500 pesos A cambio de que me dejen revisar su teléfono Con la intención de que le demuestres que no le escondes nada Que no te mandan packs Que no mandas el pack Y todo así el chisme ahí que tienen en sus teléfonos Pues creo que ya nos vamos, ¿no? ¿Eres infiel o qué? No, nada No, para nada Ay, desde que llegué se me gustó bien nervioso, Velo ¿De verdad? No He expuesto tantas parejas ya Desde que inicié con esto Que ya cuando se aventan esas sonrisitas Es como de nerviosismo Como de que ya no saben qué cara poner y No, para nada Ya, entonces, ¿qué amigo? 500 para avisar tu celular No sé lo que diga ella Amiga, tú eres la que tiene las riendas en la relación Por eso ha durado tanto la relación Exacto ¿Qué te animas? Pues yo no tengo nada que ocultar Pero pues no hay necesidad de que lo revisen Ya empezamos No pasa nada ¿Cuál es tu nombre? Este, Renata Renata Si tienes nombre como de Renata Renata Alvarado No, ¿no te ha pedido Alvarado? No ¿Y también cuál es tu nombre? Roberto Daniel Renata y Roberto RR Allá Sofía Y Sara SS Ok, mira, nada más antes de Entonces sí Bueno, sí Ok, antes de comenzar De hecho ya tiene la amiga Todavía falta Todavía falta Ah, mi amiga, a ver De hecho Estamos comprometidos Ay, ya le pediste matrimonio Sí ¿Tienen hijos o algo así? Eh, tuvimos una niña Hace un poco Es una situación complicada ¿Tuvimos? O sea que No tocar ese tema Está perfecto Entonces Todavía no cierra la herida y es Ok Va, perfecto Pues preguntas de rutina Cuando tienen mucho tiempo Pues les pregunto ¿Tienen hijos? ¿Viven juntos? ¿Viven juntos? Ah, no Todavía no Ok, perfecto Entonces ahora sí, Renata ¿Con quién comenzamos? ¿Contigo o con él? Con ella Bien rápido Con ella Ok, Renata, 500 Para revisar tu celular No tengo nada que ocultar Mira, aquí tienes Perfecto Los García Mami Vale Ay, mira Roberto Corazoncito Rojo Oh, no ¿Cómo te llamas tú? Roberto Anel Ah, ese Roberto Pues habrá Dios Sí Claro que sí Sabrá al Santísimo Dios Ok, pues si eres tú Servicio social Asesorías ¿Quién es Ponchito? Es un amigo que tenemos en común Sí, lo conozco Sí ¿Pero por qué lo tienes? Ay, pues como ¿Por qué? Pues a veces salimos Le pone ella al Ponchito Te aviso bien mañana ¿Cómo le hacemos? Es que igual liberen estos días Está bien De todos modos En la semana voy a estar trabajando Bueno, yo te aviso Si te los llevo Simón Mañana iré a llevar tus accesos ¿A dónde? Es que el viernes Va a haber una fiesta De bienvenida De la prepa Y mi hermano está organizando Ese evento Entonces Él me dijo que quería ir Y pues yo Me encargué de llevarle los accesos ¿Y tú sabías? Sí Entonces Me imagino que su relación Es como si ya vivieran juntos Algo así Ajá Sí La estructura en la que se sientan Cómo se miran Familia Alexandra Corazoncito Alondra Moni Julián Abby ¿Quién es Julián Corazón Negro? Julián es un amigo de mi hermano Y también es mi amigo Pues este Ella le respondió una historia Yo digo que sí Ya sean novios porfis Con su papá Ok Todo decente Chilaquila ¿Quién es? Ay ese es mi trabajo Ay que mando ¿Vende chilaquiles o qué? Sí ¿No tú no es en la sucursal De la chilaquila? No ¿Tú también? Pero yo no traes sucursal Ajá Trabajamos en diferentes sucursales Trabajan juntos No En diferentes sucursales Solamente eso nos falta ¿Y por qué? Si ya llevan cinco años Ya tuvieron una bebé Ya te dio el anillo No viven juntos ¿Por qué? Hasta que se casen No es que O sea Estamos como en proceso De comprar una casa Entonces pues apenas Acá no tenéis algo estable Estamos cerrando ya el trato Sí, sí No quieres traerla ahí batallando Ay no Perfecto ¿Quién es Brandon Corazón Azul? Ay no No, esa no por favor No, esa no por favor No No, esa no ¿Quién es Brandon? Bueno Es que Yo Es un muchacho que conocí en una fiesta ¿Fiesta? Ajá Pero si no ha salido en ninguna fiesta Sin mí ¿Y te pasó su número en la fiesta? Ajá Sí O sea No más eso Pues ¿Y desde cuándo? Platican bien mucho Ah Es como desde octubre Que de hecho fue en Halloween Cuando tú no fuiste ¿Recuerdas? ¿Una fiesta de Halloween? ¿La de la Loja? Ajá La de la Loja Sí Hola, hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Qué bueno Me alegro ¿Cómo van tus vacaciones? Bien Me enfadé Pero estoy bien Extrañas ir a la uni Y le pone Pues extraño cotorrear nomás Ya te acostumbrarás Bla, bla, bla Sí Pues ya toca descansar No pasa nada Sí Ah Sí, no tiene nada mal Pues mira Comenzaron Estos mensajes Iniciaron en diciembre Luego hasta Otra vez Hasta el 13 Luego hasta el cató No hablamos tan seguido O sea, es como que Ajá Ahí Andaba pedo Bien Yo ando cansada ¿Cómo va tu ejercicio? Feliz Navidad Feliz Navidad Me gana la flojera Ajá A ver ¿Y por qué con un corazoncito azul? No sé A todo mundo lo registro con un corazón Vamos a buscar en el chat A ver si le llegaste a poner un mensaje que diga guapo No No Sobre todo la parte después del video cuando iba caminando y me topé con alguien guapo Pero pues no le dijo a él No es nada malo, ¿ves? Ok Amiga Si no es una persona interesante, no le andes poniendo corazón, por favor Porque tú no sabes cuándo te vas a encontrar a alguien que te exponga y pueda malinterpretar las cosas Y operar Osmar, ¿quién es Osmar? Ah, él es un amigo de mi ex trabajo Ok Pero pues no, en realidad no hay nada malo ¿Shenny Corazón Rojo? Ah, es Shenaya, es una mujer, es una amiga de la universidad Ya siento la adrenalina de que ya se enojó Roberto ¿Ya te enojaste? No, para nada Eric Precioso Corazoncito Rojo Mi sobrino, en verdad Sí A mí ya casi sentí que él Es que porque dice precioso Vamos a poner pedos o qué, le pone ella Tengo ganas de pistear Le pone él, por eso te amo Esta foto, te adoro ¿Sí lo conoces? Sí ¿Y también sales tú con ellos? Eh, una ocasión, creo que en la familia, una fiesta familiar Ok Eduardo, Michael, Nicole, Lucía, Jenny Otro Roberto, Corazón Rojo Sí, pero es antiguo número Sí Sí, yo de cambiar el teléfono Sí También a tuya amiga ya tienes que cambiarlo Mira, ya se te salió la cámara Yo sí Orlando, corazón azul Él es mi amigo de la universidad también Está perfecto, ahí nos vemos este fin El 24 es cumple de mi hermano Ay, quedó la plática Dulce, tía Norma Ok, me voy a revisar tus fotos, ¿va? ¿No tienes Tinder o algo así? No Onlyfans No Uno nunca sabe, amiga A veces cuando uno ocupa dinero tiene que recorrer hasta las medidas Veme aquí exponiendo infieles Vean nosotros aceptando Y ustedes aceptando Ajá Muchas fotos de ustedes Más fotos Ándale TikTok Fotos de ella Memes de Facebook ¿Tienes fotos? Entonces, las fotos que tienes de este bebé, ¿era de tu bebé? Sí Sí Muchas fotos de ella Más fotos de ella Memes ¿Por qué no tienes fotos casi de él? Las borras No Es que la tengo en una carpeta Privada Sí Con un fueguito Obvio Amiga Cachonda Ok, más fotos de ustedes No No está interesante la galería Así que me voy a ir a tu WhatsApp Vi el Rappi ahí Creí que era Tinder Ay No, pues el WhatsApp ya lo revisé Ay Estoy con... ¿El Messenger también? Ah, no tengo Messenger Ok, entonces voy a ver en Facebook Me están distrayendo ustedes Y ya no sé ni qué estoy revisando Armando reservaciones ¿De qué? Ah Ay, es del Vintage De donde va a ser la fiesta Que está organizando mi hermano Robert Él es Ay, amigo Te van a ir a buscar en Facebook No, yo sé Johan, Ramón En el video Voy a censurar tu apellido Sí, por favor Para que no ven Por favor Así como es la gente Ajá Aviva Bautista Lupita Ruiz Jacobo BG ¿Quién es? Ay, no sé Bueno, nada más él te puso Hola, no le has contestado Ajá Juanquis Andrea Gianni Alonso de Lira Ay, no sé quién es O sea, me mandó mensaje Pero creo que ni contesté Omar Espinosa Hola Hola, ¿cómo estás? Hola Bueno, pues ya O sea, ahí quedó la plática Anaí Memo Ándale ¿Quién? Ah, es mujer Ahí está Que te puso Hola, preciosa Muchísimas Perla Aguayo Ah, es una amiga De la escuela de inglés Qué bello les quedó Ah, de un jardinero Están hablando ahí Ajá De mi papá Ah Diego Hernández Enrique Kevin Salazar Ay, no sé quién es Es que todos le ponen hola Y ella nomás les pone hola Y ya no les contesté Les contesto Sí, sí, soy Ah, pues del año pasado Pues bueno Aquí está Ay, ya me dolió la espalda Amiga Me causó conflicto Tu contacto Ok, ya Entonces ahora Aquí están tus 500 pesos Manda Y ahora sí Ay, amiga No, revísalo Te presto la luz Para que lo revís 100% real Y Roberto 500 Para revisar el tuyo No borres nada No borres nada Por favor Y luego Traes iPhone Soy tan experto Para revisarlo Jorge, no tienes Messenger Sí, lo tengo No más que estoy calando ¿Por qué tienes Telegram? Ah, por el trabajo Por el trabajo Por el trabajo Sí ¿Y por qué no hay pláticas? Eh, pues es que Pensé que era más fácil Que WhatsApp Pero pues Casi no me meto ¿Y las borraste Las pláticas? No ¿O nunca las has usado? Nunca lo he utilizado Sospecho Si ya empezamos mal Ok, voy a comenzar Con tu Messenger ¿Quién es Yane? Mi hermana Mi hermana Ya le dijiste a Katia Ya le mandé el mensaje Le toca a las dos y media Ok Mi mamá Ok Censura eso Censura eso Por favor Jul, Oscar Babel Monse ¿Quién es Monse? Ella Sí, es que mi nombre Se llama Renata Monserrat Ah David David Ah, es un excompañero De trabajo Un ex Un ex ¿Cómo andas desaparecido? Todo bien Todo bien Sigues viviendo en Guadalajara Y ya no le respondió ¿Para qué lo querías? Eh, solamente pues éramos Muy buenos amigos En el interior Paloma González Una vecina Ok Miguel Orlando Eduardo Fiestas Rebeca Elizabeth Luna Ah, la mamá de una de mis compañeras de la secundaria Mixi Mixi Verónica Elizabeth Nike Ángela Ah Casi te quieres meter Ay, pues claro Pero es el del año pasado Mayo del año pasado Messenger Ah David Bautista Y le pasaste tu Whatsapp Sí Pablo Flores Eh, es un amigo Porque te dice Bebé Y te mando un corazón Ah, porque Bueno, no sé si lo veo Es que sí suele hablarle a la gente Él Como No sé A sus amigos así les habla O sea, ya es algo que ya Sí, como gordo, bebé Ajá A ver, déjame ver Quién sabe Y le dice Bebé, pásame el pack ¿Qué? No Sí, eso sí te enojaría Pues sí Pues sí Bueno, es que sé que así se lleva con algunos amigos Pero no sé O sea, creo que ese nombre no me sonó Por eso es como Se llama Pablo Flores Y tiene una foto de perfil que dice Dubai ¿En quién es él o qué? Pues yo creo que No sé Yo creo que cuando salí a tomar o algo Carolina Cerillo Ah, era la secretaria del gimnasio donde iba Muchas gracias, bebé Te quiero Yo también Y le pasó el Whatsapp Ok Bueno Voy a revisar tus fotos, va Sí Le va a subir poquito el brillo, eh Se me acaba la batería Sí, tienes la mitad Sí, a mí me estresa cuando traigo un caipón con el brillo tan bajito Muchas fotos de ustedes, comida, ropa ¿Quién es ella? Mi hermana ¿Está embarazada? Sí Ok ¿Quiénes son ellos? ¿Tu hermana y su novio? Sí Muy bien, más fotos de ustedes ¿Quién es ella? Ah, es una compañera de mi trabajo Ah, ella Este, también una amiga ¿Quién? ¿Por qué tienes foto? ¿Por qué te mandas a Saffo? Este no, nomás los descargué Ay, ¿para qué las descargaste? No, no tiene nada que ver O sea, X A ver, vamos a ver de dónde proviene esta foto No, sin información, no dice Entonces sí la guardo de algún lado ¿De dónde? ¿Pero por qué? No sé, no recuerdo Ajá, para empezar ¿Por qué tienes que andar guardando fotos de otras mujeres? ¿A ti te gustaría que yo guarde fotos, no sé, de alguien más? Pero cuando es, fotos comprometedoras Pues no, pero... Es que se te hizo bonita, ¿no? No, exacto Así que... Son... Una, dos, tres, cuatro, cinco fotos de la misma Cinco fotos Cinco ¿Quién es él? Ah, es un ligue de mi amiga El ligue de tu amiga ¿Y por qué te lo mandó a ti? Porque me dice que... O sea, literalmente me manda para decirme De que oye, vea a quién me estoy ligando Y tú andas de cupido Pues es el de Nicole, ¿no? No, ella sí la conoce ¿Ellos quiénes son? Este, él es mi mejor amigo ¿Al que le dices bebé o otro? No, otro ¿Eres tú? El esponchito El esponchito, de hecho Sí Más fotos de... ¿Él quién es? Ah, él es el ex de un amigo ¿Y tú por qué lo tienes en WhatsApp? Porque me preguntó que si todavía me aparecía su foto Y le mandé la foto para decirle que sí Sospechoso, ya no sé ni qué creer aquí ¿Él quién es? Es el novio del ex O sea, del... El novio del ex ¿Le gustan los hombres? Ajá Ah, ok ¿Ella? La sobrina de mi tío Ay, no ¿Son ustedes? No, ella es Nicole No, es Nicole y él Sí, es una amiga en común también ¿Una panza de quién? De mi hermana Más fotos de ustedes Más fotos del Facebook ¿Él quién es? Es el ligue de una amiga El ligue de una amiga O sea, que a ti tus amigas te consultan antes de andar con alguien Sí Ok ¿Él? Es un amigo de la infancia Es que literalmente tengo una amiga que me ha mandado Inclusiva si te hace que quieres, ahorita que te metas a Whats Vas a ver que están todas las fotos ahí Ok A ver, me voy a ir a Whats para revisar esto Vamos a ver si no tienes aplicaciones indebidas Tinder no tienes La reina, ¿quién es? Mi mamá Mariana Fan Es una mi coordenadora Cis Mi hermana Tía Lucero Mi tía El Babas Corazón Rojo Es un amigo gay ¿Un amigo qué? Gay Hola amiga, ¿cómo andas? Le mando una foto, mil gracias ¿Y le dices amiga? Sí ¿Víctor Misael? Es un compañero del trabajo también Cuis ¿Quién es Cuis? Muchas gracias por el paro, sabes con cuidado Sí, a qué horas te vas a venir al hospital El día de la operación ¿Te iban a operar? Sí ¿O eres médico? Ah no, me iban a operar ¿Ah qué? ¿Ve Friends? Ah, ella, mi amiga ¿La que te manda las fotos? Sí A ver Mil, diez fotos le ha mandado, imagínate Es daña ¿Casi la mitad de las que tienes? No, sí la que no es todo ¿Y te manda packs también? Ah, no sé No recuerdo Pero van, puros vatos ¿Cómo es esto? Ajá O sea que es O sea que es medio cascos ligeros, tu amiga Sí Que mandó a la daña, güey Amiga Cuídate de que no te vaya a exponer algún día Mira No parece la soltera Mira, le toma fotos a los que se encuentran en el cine guapo Sí, sí la conozco Sé que Sé cómo se Medio alegre Ajá, sí, sé cómo se llevan y eso No hay problema con ella, creo Pero y donde él esté contando No, me voy a ir a ch... Bien buena acá A ver, revísale Revísale, revísale Revisale Guz, ¿quién es Guz? Ah, mi mejor amigo ¿Amigo? No, eso no es Estoy re mal Le pone Ya ves la conciencia que no me deja ¿De qué hablas? No entiendo A ver, pero es Él Ya ves que te pregunté al principio que si habían tenido una bebé ¿Era nada más tuyo o de los dos? De los dos De los dos ¿Y por qué él le pone? ¿Te acuerdas? Hace unos meses que pasó lo de la bebé de Renata O sea, dice la bebé de Renata No dice nuestra bebé Ajá, es que hace unos meses Se robaron a mi bebé Entonces No sé, no sé No sé por qué están hablando de eso Pero sí Luego el otro le pone Sí Le pone Güey, ¿te puedo decir algo? Le pone ¿Qué pasó? Le pone Ah Y se esperó No le mandó mensaje Hasta después Le pone Y si te dijera Que yo fui el responsable Le pone él Luego le pone Le pone Le pone No mames ¿Qué mamá te hiciste? No mames Le pone Pero pues es que ella también tuvo culpa Le pone Yo a veces que yo te dije Yo siempre le dije que no Que era bebé Luego le pone Eso no justifica Debes de hablar Y paga lo que hiciste Le pone ¿Qué le hiciste a mi hija? No Es que no te quería que te integraras de esa manera O sea O sea Todo este tiempo Me viste a sufrir Por buscarla ¿Cómo pudiste hacer esto? No Tranquila Tranquila Respira Mi bebé ¿Cómo pudiste? Relájate Hay que hablarlo ¿Sí? Tú sabes todo lo que me ha costado vivir con esto Relájate por favor Pero el mano quiere hablar contigo ¿Cómo pudiste hacerme esto? Si se supone que tú me amas Sí te amo Sí te amo Renata ¿Tú has visto todo este tiempo? Lo que he tenido que pasar Acabo de perder a mi hija Mi hija era todo para mí ¿Cómo pudiste? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Perdóname ¿Por qué me haces esto? No puedo No puedo Vete Vete Déjame Escúchame Me arrebataste lo que más amaba Perdóname Me lo arrebataste Y todavía tú Ibas conmigo a buscarla Te hacías Y tú sabes de dónde está ¿Por qué me quitaste a mi hija? Perdóname Renata Déjame 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 No No ¿Por qué se metiste con lo que más amaba? ¿Por qué? Porque yo no me podía ser responsable de una hija que no era mía Amigo, pero ¿Cómo que no era tuya? Nicole me confesó que no era mi hija ¿Y Nicole cómo sabía eso? Porque tú le confesaste Yo no le confesé Nicole me dijo en una pera No es cierto No es cierto ¿No es cierto? A ver ¿Qué te confesó Nicole? Que no era mi hija Entonces de quién A Wendy Es un delito ¿Pero por qué con mi hija? O sea ¿Por qué no pudiste alejarte de nosotros y ya? ¿Por qué me la quitaste? Yo no iba a vivir Eso es un delito Eso es un delito ¿Sabes? Sí ¿Pero por qué me vas a encasargar a una hija que no era mía? Amigo, pues lo hubieras dejado y ya Lo hubieras aceptado y ya ¿Por qué me quitaste a mi hija? ¿Por qué no fuiste sincera contigo mismo? Amigo, mira Déjala y ya Pero déjala que se tranquilice No me toques ¿Me vas a hacer un pancho aquí frente de toda la chismosa? ¿Y cómo no quieres que te haga un pancho? Por favor Escúchame Escúchame Déjame pasar Por favor No Escúchame No te quiero escuchar Ya déjalo Déjame pasar Regresame a mi hija Te la voy a regresar Por favor Sí te la voy a regresar Regresamela, por favor Escúchame, por favor Sí te la voy a regresar ¿Dónde está? Yo sé dónde está ¿Quién la tiene? Por favor Regresamela ya Yo ya no quiero estar contigo No puedo estar contigo después de esto Escúchame Ya no te puedo ver a los ojos No puedo verte a los ojos No puedo No puedo Por favor Todo este tiempo Todo este tiempo me viste sufrir Sí Me viste llorar No, déjame pasar Está siendo egoísta Monserrat Amigo, mira Déjala y ya Ya se tranquilice Igual nosotros La llevamos en su casa No, es que no la puedo dejar Aquí con ustedes Monserrat, por favor Déjame pasar No quiero verte más No quiero verte más Escúchame, por favor Te la voy a regresar No, ya Déjame 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 No me toques No me toques Mira, espérate Tranquilo ¿Cómo quieres que estés Y se acaba de encerrar de eso? Literalmente ¿Cómo me puede hacer responsable Yo de una hija que no era mía? Pues sí, pero También entiéndela ella Que se entere así Imagínate Pues cómo se siente Yo quiero hablar contigo Por favor Escúchame, Monserrat Yo te amo Y te voy a regresar a tu hija No me toques No me toques No me toques ya Vete Vete Por favor Déjala Que se tranquilice Igual pues vete Y ya que se tranquilice Ella obvio va a ir a hablar contigo Porque le tienes que regresar a su hija Pero vete Por favor No quiero verte ahorita No quiero verte No quiero verte Ya no quiero saber de ti De verdad Ya no me quiero casar contigo No quiero saber de ti No quiero saber de ti Dijiste No 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 Corre Ay pobrecita Yo quería llorar Pero me controle Ay pobrecita Pero mira Lo bueno es que todo se quedó grabado Ella puede agarrar este video Y lo puede demandar por lo de la niña Pero bueno Si firmó la hoja Verdad De que Ok Bueno pues ya vieron lo que pasó Pues las personas que conocen a ese tipo Pues Ay pues no se que decir Nunca había pasado algo así ¿Eh? No Nunca había descubierto un caso tan fuerte Porque no era infiel Pero pues lo que hizo Pero bueno Amiga si estás viendo este video Pues aquí está Puedes guardarlo Te lo podemos mandar Si no se llegara a publicar No sé Y lo puedes usar como pruebas Para Que él aceptó Que él se deshizo de tus hijas De tu hija Pero bueno Vamos a ver si alguien más quiere jugar Y seguir premiando la fidelidad De acompáñenme Bueno amigos Pues lamentablemente Hemos llegado al final de este video Espero y les haya gustado No olvides dejarme aquí en los comentarios ¿Qué opinas al respecto? ¿Y qué harías tú Si estuvieras en una situación como esta? Déjame aquí en los comentarios Dale like Compártelo en todas tus redes sociales Y te recuerdo que puedes ir a seguirme A mi Facebook Y a mi Instagram En donde yo te puedo ayudar A saber si tu pareja te está engañando Mándame un mensaje Y podemos exponerlo En cualquier parte del país Que tú vivas o estés Nosotros podemos ir a exponer a tu pareja Así que pues los veo por mis redes sociales Y pues gracias por estar aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video